Alambres, cables, una pinza y un martillo amarillo Alambres, cables, una pinza y un martillo amarillo Cerrucho, una tuerca y una llave para ajustar la puerta El teclado de la compu que me tuyo dijo era de la abuela Inventé una máquina para viajar en el tiempo Y con ella descubrí cómo se fabrican los momentos Inventé una máquina para ser como viento Con un poco de imaginación Como un movimiento Como un movimiento Como un combustible De este movimiento Una máquina del tiempo Una máquina Una máquina del tiempo Una máquina Alambres, cables, una pinza y un martillo amarillo Alambres, cables, una pinza y un martillo amarillo Cerrucho, una tuerca y una llave para ajustar la puerta El teclado de la compu que me tuyo dijo de los de la abuela Inventé una máquina para viajar en el tiempo Y con ella descubrí cómo se fabrican los momentos Inventé una máquina para ser como viento Con un poco de imaginación Como un movimiento Como un movimiento Como un movimiento Como un combustible Desde el movimiento Una máquina del tiempo Una máquina Una máquina Una máquina del tiempo Una máquina ¡No!